Entonces, vamos a comenzar. El tema central del día es, bueno, en medio de todo esto del COVID y todo lo que está sucediendo, ¿por qué Signia NX? ¿Por qué puede transformarse en una herramienta que va a mejorar tu negocio? Justamente ahorita que estamos como tan complicados, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. Y como ustedes saben, yo soy médico y pese a que tiene mucho que no doy como consultas en hospitales y demás, una de las cosas que siempre me apasionó, porque también fui profesor, fue hablar de microbiología y de, bueno, todos estos organismos chiquitititos. Y yo les tengo que platicar que este amiguito que está aquí metido, el fabulantástico COVID, es todo, todo, todo un viaje. Y cuando les digo todo un viaje, me refiero a que, desde el punto de vista de la ingeniería divina o de la ingeniería que ustedes quieran, es una cosa muy impresionante. Las posibilidades que tiene de adaptarse, la virulencia, la cantidad de personas que puede llegar a contagiar, es muy, 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 muy grande y parece, yo siempre que he dado clases de virología decía lo mismo, parecen diseñados por el mismísimo malo en el que ustedes crean. Pero el tema con el COVID no es tanto el COVID como tal, sino es todo lo que nos ha ayudado a descubrir, porque ante la enfermedad siempre hay que encontrar las áreas de oportunidad. Y es que esta enfermedad nos ha ayudado a descubrir un montón de cosas haciendo esto, transformando, este mapa está actualizado el día 6 de mayo, transformando de una manera muy profunda nuestro modus vivendi, transformando de una forma muy, muy, muy profunda la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos sentimos, la forma en la que nos expresamos y haciéndonos entender que somos vulnerables a un montón de cosas y a un montón de cosas que son del tamaño de una cosa pequeñísima que nunca, nunca vas a lograr ver a simple vista, ¿no? Pero bueno, ¿qué trajo el COVID y qué trajo esta enfermedad? Que yo personalmente me declaro uno de los más afectados en este momento por ella, porque te trae muchos miedos, te trae muchas dudas, dudas sobre todo de si tu negocio va a sobrevivir, si no va a sobrevivir. Ojo que te estoy hablando desde el punto de vista del negocio. Si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir, si tienes que cerrar, si no tienes que cerrar, si tratas de hacer como un montón de giros para lograr vender lo más que puedas, si vale la pena continuar, si no vale la pena continuar, si mejor me quedo en mi casa los 45 días con una cobijita calientita y muchos tés de jengibres para no matarme. O sea, el COVID nos ha traído una serie de problemas importantes, pero vean los dibujitos que les pongo acá. Problemas que van mucho más allá de lo económico y que van al tema de lo emocional. Entonces, viene angustia, viene mucha ansiedad, porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro medio, nos imaginamos qué va a suceder, pero no sabemos realmente qué va a pasar. Mucho miedo, las tasas de depresión están muy altas. Hoy en la tarde estaba viendo yo un reportaje acerca de la violencia intrafamiliar que está de la mano a que la gente está encerrada. Ha habido un aumento exponencial de la violencia intrafamiliar, un 25% de reportes por lo menos. Y es que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, que tal vez ya no estamos muy, muy preparados para estas vidas que existían antes, en donde toda la familia estaba pegada todo el tiempo y que, bueno, no se separaban y que así vivían toda su vida. Entonces, continuando con esto, a mí me gustaría contarles una historia y tiene que ver con cómo las enfermedades pueden ser modificadores de vidas si tratamos de encontrarles el lado positivo. Ojo, esto no es una plática motivacional, que si quieren algún día lo damos, pero es que esta no es una plática motivacional. Simplemente te quiero contar una historia. Y es una historia personal. ¿Sí, pudiste? Por ahí hay un micrófono abierto. Por favor, si me ayudan cerrándolo. Los otros de... Muchas gracias. Te decía, esto es una historia personal. Sí, yo lo viví. Hace aproximadamente dos años, dos años y medio, yo tuve un problema de salud bastante fuerte. Muy fuerte, ¿eh? Que, pues básicamente me incomunicó del mundo por un periodo de tiempo prolongado para mí. Sí, fue un rato grande. Y cuando uno está en una situación de ese tipo, lo primero que te preguntas es ¿Voy a salir de esta o no voy a salir de esta? Y creo que la segunda duda que yo tenía como muy presente todo el tiempo era y una vez que salga de esta, si es que lo logro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder retomar toda mi rutina? ¿Voy a poder retomar mis actividades? ¿Voy a poder retomar mi vida? La respuesta es compleja porque no es de la noche a la mañana y uno se va dando cuenta que conforme va avanzando el tiempo después de que ya pasa este momento traumático, es un proceso de reconstrucción. Es más, yo cambiaré la palabra de reconstrucción por deconstrucción. Es un proceso de agarrar los pedacitos que tienes y empezarlos a juntar y transformarte en una nueva persona o en este caso en un nuevo negocio. La enfermedad como modificador de vidas para mí ha significado cambiar completamente como ser humano y encontrar que incluso en esos momentos de crisis tan complejos puede haber cosas que te hagan mejorar. Han pasado dos años y medio de esa experiencia que les digo que platiqué y las personas más cercanas a mí saben que soy una persona totalmente diferente a quien fui en ese momento. Entonces, esto, insisto, no es un mensaje motivacional, aunque puede que lo sea si lo quieres ver así, pero lo que te quiero decir es el mundo después de esta pandemia, el mundo después de esta enfermedad, se va a dar cuenta de muchas cosas. Ya nos estamos dando cuenta de muchas cosas, perdón. Pero lo más importante es que a partir de ahorita, punto número uno, no perdamos la esperanza porque es lo más importante. Y punto número dos, nos preocupemos, en vez de preocuparnos, nos ocupemos en ver qué vamos a hacer una vez que nos digan que ya podemos salir de nuestras casitas. ¿Qué estamos aprendiendo como profesionales de la audición en esta situación, en esta pandemia? Punto número uno, no somos lo estables que pensábamos. Y seguramente aquí, aquí creo no equivocarme porque he hablado con muchos de ustedes, no somos lo estables que pensábamos. Creíamos que nuestros negocios iban a sobrevivir y que iban a ser eternos. Punto número dos, tenemos que sí o sí aceptar la tecnología. Creo que esta epidemia ha venido a decirte a ti que tal vez estás renuente a ocupar redes sociales, a ocupar aplicaciones y demás, que ya no queda de otra y que lo que tenemos que hacer es esforzarnos, perdón, un poquito en aprender a ocupar estos nuevos medios para comunicarnos y como ya lo hemos visto en las últimas semanas, en la última semana con el Telecare, a hacer adaptaciones a distancia, por ejemplo. ¿No saben la cantidad de personas que conozco que dicen es que no, ya estoy muy grande para la tecnología, eso a mí no se me da, es que yo no sé nada de eso y eso se le llama creencia limitante. Tener una creencia limitante es bien complicado pero no imposible de quitar. Una creencia limitante, por ejemplo, es decir, es que yo no sirvo para las matemáticas, pero te puedo asegurar que si le echas un poquito de dedicación vas a ser muy bueno para las matemáticas si logramos quitar esa creencia limitante. Si tú al que me estás viendo tienes cierta edad y crees que la tecnología no es para ti, te invito a que veas todas las estadísticas y que veas cómo tu generación está aprendiendo a pasos agigantados si es que quieren. ¿Qué estamos aprendiendo como profesionales? Insisto, que sí o sí tenemos que aceptar la tecnología ya como una realidad y como parte de nuestras vidas. Tercero, que tenemos que aprender a comunicarnos a distancia. Esto creo que nosotros como Casmed hemos hecho una labor bien interesante de estar enseñándote porque no es nada más que aprendas a los temas que te estamos diciendo también es enseñarte a ocupar teams a seguir vínculos a ver el canal de YouTube cosas que tal vez no conocen con las que no estabas familiarizado, perdón. Cuatro, y creo que es una de las más importantes y es como mi lema de vida. Tenemos que aprender a enseñar. Ojo, tenemos que aprender a enseñar. El tener la habilidad de tener un conocimiento, digerirlo y transmitirlo es bien complejo y es algo que se trabaja. Y si antes tú te quedabas con la idea de únicamente decirle al paciente ah, es que este es el aparato y entonces mira aquí va la pila se le pone y demás y no te detenías en ver cómo lo hacías lo suficientemente didáctico para tu paciente hoy no te queda de otro porque al día de hoy el paciente no va a querer salir de tu casa y si no eres efectivo en la forma en la que le enseñas desde el inicio va a estar llamándote y llamándote y llamándote y llamándote aunque tengas videos y aunque tengas todo que nosotros te vamos a facilitar. En últimas, el hecho de que nosotros te facilitemos material para enseñarle a tu paciente cosas no te exime de querer conseguir la excelencia en ese punto. Es muy importante. ¿Qué también hemos aprendido? Pues que tal vez no nos cae tan bien nuestra familia eso es una realidad y es un chiste obviamente pero el estrés que a veces tenemos ya de estar encerrados pues nos empieza a afectar porque ya llevamos bastante yo les platico de manera personal que todo el equipo CASM de la Ciudad de México estamos recluidos en nuestras casas desde si no mal recuerdo el 17 de abril entonces no es cierto 17 de marzo perdónenme ya perdí la noción del tiempo entonces es mucho tiempo y evidentemente pues te empieza a mermar si no haces cosas para activarte y siguiente es muy difícil y cansado hacer home office eterno eso es una realidad es muy cansado y es complicado pero pues bueno no nos queda de otra y tenemos que agradecer que tenemos estos espacios para comunicarnos y para seguir trabajando ¿Qué está aprendiendo el paciente? porque esa es otra una cosa es la que nosotros estamos aprendiendo o lo que deberíamos aprender acerca de las comunicaciones y acerca de establecer estos vínculos con los pacientes pero ¿Qué está aprendiendo el paciente? y es más lo cambio ¿Qué está aprendiendo el consumidor? el consumidor está aprendiendo lo siguiente que puede acceder prácticamente a lo que sea desde su teléfono lo que quieran y creo que todos lo hemos vivido en esta cuarentena que no encuentras este no sé el aparatito que nunca habías ni siquiera considerado pensar pero que te cruzó por la mente una noche te metes a Amazon y lo compras ¿Sí? yo ahí también les tengo una experiencia personal me compré un aparato que es un electroestimulador para los músculos que he ocupado dos veces pero estuvo a un clic de distancia ¿De acuerdo? entonces el consumidor está cambiando en ese sentido porque hoy más que nunca la situación mundial lo está obligando a ocupar la tecnología para conseguir las cosas que quiere punto número 2 que no necesita realmente salir para muchas cosas tenemos la idea de que tenemos que estar en la calle y que pues bueno la vida es allá afuera pero creo que mucha gente se está dando cuenta que en realidad no es tan necesario salir o sea que puedes continuar una vida perfectamente normal en tu casa y que no pasa mucho hay varios estudios económicos del Fondo Monetario Internacional por ejemplo en donde nos dicen que para aproximadamente el 60% de las empresas después de esto el home office va a ser una realidad casi permanente entonces estamos cambiando y estamos cambiando y rompiendo paradigmas a partir de un área de oportunidad tan grande como es una enfermedad y tercero y algo que ya nos resuena mucho a nosotros que el autocuidado es una necesidad primaria fíjense muy bien en el siguiente ejemplo todos conocemos un paciente todos conocemos un paciente que cuando tú le estás explicando porque qué tal si eres muy mal para explicar le estás explicando y le estás diciendo cómo y que lo tiene que limpiar y bla 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 y nunca hace caso y ya se acostumbraron a llevarte los equipos hasta para que le cambies la pila en este momento esos pacientes han estado aprendiendo una de las lecciones más importantes en su vida que el autocuidado es importante que si ellos hubieran puesto atención cada que ustedes les cambiaban el filtro la batería o lo que sea ahorita ellos lo podrían estar haciendo y de alguna forma lo están haciendo porque es eso o dejar de escuchar ¿qué otras cosas aprendió el consumidor? que tal vez necesita aprender más de sus equipos eso es una realidad y ojo acá que requiere más funciones de las que pensaba imagínense el siguiente caso padre de familia o un abuelito que en su momento decidieron comprarle unos auxiliares únicamente pues para que anduviera ahí en su casa porque pues no había mucha gente tal vez y no necesitaba como mucha tecnología al día de hoy se están dando cuenta que tal vez se equivocaron porque ahorita no entiende las conversaciones porque ya hay más personas porque ahorita no pueden estar en un mismo cuarto viendo la televisión porque no escuchan lo que están diciendo en la televisión y son problemas porque tal vez le hubiera encantado tener un equipo como este para estar escuchando música directamente a sus audífonos o poder recibir llamadas y demás el consumidor en este momento en donde ya no puede salir se está dando cuenta que si le hacían falta más cosas y que en su momento no lo compró como debía haber sido ¿Qué nos espera en el mundo post-COVID? esto es caer en el terreno de la especulación pero hay una investigación detrás y hay muchos artículos que ya están saliendo los invito mucho a estar buscando esta información porque no es información apocalíptica yo creo que si es información que te sirve para prepararte un poco y saber qué sigue el mundo post-COVID se va a definir por una palabra y una palabra pues bien fea pero que va a ser real el mundo post-COVID se va a definir por el miedo y el miedo en múltiples niveles porque les digo y les hablo de la manera más humana posible no consideremos únicamente el miedo a lo económico consideremos que esta pandemia nos ha vuelto muy vulnerables y nos ha vuelto vulnerables en mucho sentido tenemos miedo evidentemente a la salud y después de que pase el periodo de cuarentena vamos a estar muy asustados de contagiarnos todo el tiempo tenemos un miedo tremendo a lo que pase con la economía tenemos un miedo muy grande a lo que pase con la política y chéquense yo siempre soy como un osito cariñosito tenemos miedo a nuestras propias amistades tenemos miedo a la vida y tenemos miedo hasta el amor porque quien de ustedes que sea soltero no lo va a pensar dos veces antes de salir a buscarse pareja sin miedo a que se contagien hay muchos ejemplos en medicina de lo que pasa después de una epidemia tan grande como la que estamos viviendo que se supone que tendríamos que hacer nosotros no cuando pase la contingencia sino desde ahora pues neutralizar ese miedo del consumidor a través de la palabra mágica que es la tranquilidad nosotros tendríamos que ser capaces de no transmitir la ansiedad al paciente de no transmitirle más angustia y de garantizarle que nosotros somos su happy place que con nosotros va a conseguir estar tranquilo porque le vamos a mejorar la vida y porque bueno vamos a tomar todas las medidas necesarias para que su para que su experiencia de compra o su visita con nosotros sea la mejor posible ¿cómo consigo generar tranquilidad en un paciente? sobre todo a partir de lo que nos acaba de suceder ojo que no es descubrir el hino negro básicamente y por eso lo puse en el centro tenemos que tomar todas las medidas de higiene habidas y por haber el cliente después de que se abra la cuarentena va a decidir salir lo menos posible sobre todo porque como ustedes bien saben nuestros pacientes son o pertenecen al grupo más vulnerable entonces quien en su sano juicio por lo menos yo no lo haría y piensenlo ustedes yo 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 no llevaría a mi mamá a un local a algún lugar que no me demuestre que tiene el máximo cuidado en cuanto a higiene desinfección etcétera 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 ojo ahí porque si tú te estás imaginando que cuando acabe esta contingencia vas a regresar a tu lugar de trabajo y que todo va a ser como si nada no es cierto va a haber un mundo post-covid es la nueva modernidad en donde vamos a estar cubiertos durante un buen tiempo en donde aquí el factor determinante va a ser que aparezca la dichosa vacuna entonces hasta que no pase eso todavía nos queda un largo camino de vivir en este paranoia y en esta psicosis que está generando la enfermedad segundo ¿cómo le doy tranquilidad a mi paciente? a través de propuestas justas ¿a qué me refiero con propuestas justas? de verdad yo conozco mucha gente que tiene unos precios gigantescos en los mismos equipos y te vas con el competidor A y con el competidor B y entonces están súper disparados aunque es lo mismo lo que está esperando el consumidor es que tengamos una propuesta justa y que tengamos algo que le genere a él tranquilidad que no está tirando el dinero que está invirtiendo realmente tercero buscamos el número mínimo de visitas aquí es donde la telemedicina y la teleasistencia se vuelve tan importante y yo sé que ya los tengo cansados con esto del telecare pero por eso es tan importante que lo aprendan porque después de que pase la contingencia la gente va a querer salir lo menos posible a cualquier lugar entonces haciendo como una estimación nada más tú tendrás una oportunidad en donde en esa oportunidad tendrás que hacer audiometría tendrás que convencerlo de comprar tendrás que hacer la impresión y si bien nos va tendrás alguna otra oportunidad después para hacerle un ajuste y en el inter ¿qué va a pasar? en el inter lo que buscamos es generar apoyo incondicional y la única manera de generar ahorita apoyo incondicional a la distancia es a través de las herramientas que ya te hemos enseñado dos cosas más ¿qué buscamos para generar tranquilidad en el paciente o en el cliente en la era COVID post-COVID? mucha paciencia mucha mucha paciencia por parte de ustedes ¿por qué? porque si para nosotros puede llegar a ser un desafío enseñarles a ustedes a ocupar la aplicación telecare y todo lo que esto implica imagínense para el paciente entonces lo que va a ganar la carrera en este momento va a ser tener paciencia tener mucha empatía tomarse el tiempo de explicarle las veces que sea necesario al paciente cómo ocupar la aplicación qué es lo que va a pasar qué si entrelequer qué si lo van a atender qué si no lo van a atender etcétera 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 y eso al final se transforma en el valor agregado de nuestra propuesta y de lo que le vamos a vender al paciente hasta este momento no he hablado para nada de Signia X y es que no he hablado nada de Signia X de NX perdónenme porque quería ponerlos en el contexto si tú hasta este momento de la conferencia piensas que vas a regresar a vivir al mundo como estaba antes quiero decirte que tienes que replantearte lo que estás pensando porque no va a ser así y no es porque tú no quieras porque tal vez tú tienes la capacidad de retomar tu vida normal pero vivimos en un colectivo y muchísima gente no tiene esa capacidad entonces bueno desde el punto de vista de Signia NX yo siempre lo publicito y siempre lo platico como una de nuestras mejores plataformas de toda la vida desde que yo tengo trabajando en esta empresa y distribuyendo los equipos que primero eran Siemens y ahora ya son Signia nunca había visto yo las cosas que he visto con Signia NX ¿cuál es nuestra experiencia en México? Signia NX se lanzó en marzo del 2019 que si tú el que me estás viendo eres cliente desde hace ya mucho tiempo te acordarás que íbamos a hacer un lanzamiento que sí primero en cierto mes después hicimos el lanzamiento oficial en otro mes del 2018 y bueno se fue prolongando hasta que al fin lo logramos tener en 2019 la verdad es que todo el equipo de Casnet todos mis compañeros teníamos la duda de si de verdad eran tan buenos como nos decían que eran ¿cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir varias cosas de estos equipos? la primera y te lo comento porque si nunca has ocupado de NX creo que estos son argumentos muy válidos que van de la mano con lo que te acabo de platicar de lo que va a pasar y lo que está pasando actualmente con esta pandemia ¿qué fue lo primero que nos dimos cuenta con NX? básicamente que teníamos una tasa de devoluciones nula cuando les digo nula es porque realmente no nos han devuelto ni un solo equipo tal vez alguno desbalagado por ahí que por alguna situación ajena esto es importante ajena al equipo nos lo han devuelto pero yo puedo contar por lo menos ya pasó más de un año un equipo es decir no hay devoluciones con NX y esto es importantísimo es muy muy importante ¿por qué? porque evidentemente esto nos indica a nosotros que es la línea con la satisfacción más alta de toda nuestra historia son los equipos con los que realmente yo les puedo jurar que no va a haber quejas si te apegas al proceso normal de adaptación si haces una muy buena audiometría si haces una logaudiometría y si lo programas como debe de ser programado no vas a tener quejas y eso es eso es algo bien interesante ¿por qué? porque nosotros en esta industria estamos acostumbrados a dos cosas a que el paciente se desaparezca o porque salió muy mal o porque salió muy bien y en el caso de Signe NX nos hemos dado cuenta que pues el paciente ya no regresa pero porque está muy bien y en llamadas de calidad y en pláticas que yo he tenido con ustedes pues básicamente el paciente ya no se queja y eso es ya es un avance muy grandotote ¿por qué? porque el hecho de que el paciente ya no regrese en el mundo después del COVID ya les va a dar una ventaja competitiva a ustedes imagínense lo siguiente porque puede pasar los que distribuyen marcas que son como muy básicas que son de trimers que no tienen una tecnología tan avanzada el paciente evidentemente y porque así es es una cosa inherente al producto va a regresar a que le hagas ajustes ¿tú crees que va a querer regresar? evidentemente no los que vamos a ganar la carrera en este momento y después cuando se acabe la contingencia somos los que te ofrezcamos equipos que hagan que el paciente no regrese o regrese el mínimo número de ocasiones o que tenemos alternativas como Telequer para que se pueda manipular a distancia entonces ojo con ese punto siguiente Signia NX tiene una amplia gama de aplicaciones y de accesorios y de cosas que le facilitan la vida al paciente créanme que la propuesta que Signia tiene es muy diferente a la de los demás y esto es algo que también repito mucho en las capacitaciones en nuestra marca estamos preocupados por resolver problemas reales de la vida del paciente sí muchos tenemos Bluetooth por supuesto que sí pero créanme que esa no es o ese no es el diferenciador de nuestra marca porque el Bluetooth le servirá a cierto porcentaje de pacientes pero lo que realmente nosotros queremos es impactar de manera positiva en la calidad de vida de estas personas entonces los accesorios que nosotros tenemos son muy sencillos en donde ni siquiera el paciente tiene que conectarlos con que se los conecte a alguien yo estoy hablando concreto del Streamline TV por ejemplo con que se lo conecte a alguien más al televisor y se los emparejen una vez el paciente no se vuelve a preocupar y bueno eso se vuelve un mueble más pero cada que se ponga sus audífonos va a escuchar directamente la televisión es decir estamos haciendo su vida más fácil y finalmente y no es porque sea nuestra marca tenemos el valor agregado más alto del mercado ahora les explico por qué y ya saben que yo soy bien emotivo entonces no los quiero hacer llorar pero ahí les va Signia NX por un lado y hablando desde el punto de vista comercial te significa a ti menos quejas significa más recomendaciones porque vas a hacer este lugar en donde el paciente va a decir ah es que yo ya no tuve que regresar porque fui una vez me los mandaron y después a través de mi celular me los ajustaron y yo ya no tuve que regresar ya no me expuse ya no tuve que ver más gente vas a tener muchas recomendaciones insisto y aquí ya vi que se me fue un número dos pero bueno no importa vas a tener más tiempo y lo que yo siempre les repito menos quejas más tiempo y para que quieres ese más tiempo sobre todo en este momento vas a necesitar más tiempo para buscar más pacientes para generar más estrategias para capacitarte tú para capacitar a tu gente para ver que más se puede hacer entonces desde ese punto de vista Signia NX es Mocera una de las tecnologías más importantes después de que acabe la contingencia y ya ni les cuento de lo que viene después de Signia NX vienen tecnologías también de Signia que bueno parecen de ciencia ficción pero bueno al final y aquí es donde les digo que les voy a hacer llorar Signia NX tiene un concepto muy sólido por detrás a nosotros no nos interesa y ojo que es parte de la evolución tecnológica y también lo tenemos y etcétera etcétera pero en este momento en específico no nos interesa cosas muy sofisticadas desde el punto de vista frío nos interesan cosas muy sofisticadas pero desde el punto de vista emotivo y la promesa de Signia NX es que va a reconciliar al paciente consigo mismo ya sé que suena bien extraño esto y tal vez no me entiendan a qué me refiero pero si conocen un poquito de Signia NX sabrán que una de las características por las que brilla es por una tecnología que se llama OVP que significa el procesamiento de la propia voz del paciente imagínate lo que pasa en la autoestima del paciente cuando vuelve a escuchar su voz de una manera mucho más natural imagínate lo que significa en la autoestima del paciente que puede estar con un grupo de personas platicando y que su propia voz no tape lo que dicen los demás y no tenga que hacer cara como de que entendió cuando en realidad no entendió es decir lo que estamos ofreciendo con Signia NX a través de toda la tecnología es reconciliar al paciente consigo mismo y eso es un lema que me encantaría que ustedes replicaran y que lo ocuparan como argumento de venta tal vez estamos reconciliando al paciente consigo mismo y tal vez con su entorno pero bueno esto es mágico la verdad es que no no es magia es ingeniería pura es mucha sensibilidad y es ponerte en un sentido práctico y ver cómo le haces para cambiar la vida de las personas a través de que no me voy a meter en muchos detalles porque para eso ya tenemos otras videoconferencias en nuestro canal de YouTube y si nos sigues seguramente esto ya te es muy familiar pero Signia NX se destaca por cuatro características básicas la primera el OVP que es un sistema que como tú sabes te permite manipular de manera independiente la propia voz del paciente que la del ambiente sonoro haciendo que de este modo tú puedas corregir estas situaciones que normalmente pasaban que si su voz está muy fuerte que ahora escucho tapado que ahora escucho hueco etcétera etcétera y lo que sucedía antes era que le empezabas a bajar la ganancia hasta que llegaba un punto en donde el paciente ya se escuchaba bien a él pero ahora no escuchaba lo demás entonces el OVP es una de las tecnologías más relevantes para reconectar al paciente con su vida cotidiana segunda característica el clasificador 3D estos audífonos fueron los primeros de Signia que incorporaron un montón de tecnologías con el objetivo de lograr que el audífono supiera dónde estás con quién estás y qué estás haciendo repito dónde estás con quién estás y qué estás haciendo cómo lo hace lo hace a través de los propios algoritmos del audífono me ayudan con un micrófono porfa que está prendido por ahí muchas gracias cómo lo hace primeramente lo hace a través de el propio audífono porque analiza el ambiente segundo el conectarlos con la prueba del OVP permite que también sepa si el paciente está hablando o no está hablando y tercero a través de la conexión con el teléfono celular el audífono recibe un montón de información como los sensores de movimiento para saber si te estás moviendo si estás estático y genera una serie de cálculos y de algoritmos que son complicadísimos de explicar pero fáciles de entender todos estos cálculos generan que el audífono sepa insisto con quién estás para saber si estás en una conversación y ver si tiene que amplificarle a alguien en dónde estás para saber si hay ruido y tener que bajar o qué tal si hay viento y meter los reductores y hacer todo esto que ustedes ya conocen y lo más importante o una de las cosas más importantes es qué estás haciendo porque tú no escuchas igual cuando vas caminando que cuando estás sentado que cuando estás acostado piénsenlo por ahí entonces ya vimos dos características de cuatro primero el OVP segundo el clasificador 3D tercero el Bluetooth que siendo yo muy muy honesto y como siempre se los platico en las capacitaciones también el Bluetooth no es nuestro máximo diferenciador eso es una realidad aunque sí tenemos ventajas competitivas en el sentido de la durabilidad de la batería en la estabilidad de la conexión en la calidad del sonido pues bueno no somos los únicos y lo reconocemos pero también es una característica superior de entre nuestros audífonos y otros de la competencia que manejan esta tecnología entonces ya van tres vamos a la cuarta ya sé que los tengo hartos con esto pero es la realidad el cuarto diferenciador y que acabamos de presentar hace poquito y que estamos impulsando muchísimo es Telecare el hecho de que tú tengas la posibilidad de atender a tu paciente sin verlo te quita a ti riesgos y le quita riesgos al paciente mejora la confianza del paciente porque tú vas a estar ahí pendiente de él sin necesidad de desplazarse y se los pongo así ¿cuántas veces ustedes tienen a este paciente que le venden los audífonos y que me dicen no es que vive hasta la sierra y pues bueno ya no puede regresar nunca para para que le hagan sus ajustes y demás ya en todos lados hay internet y es mucho más factible que este paciente se mueva a algún punto de internet para que se le haga el ajuste a que vaya hasta su consultorio si es que queda a miles de kilómetros de distancia entonces desde ese punto de vista es importante considerar que NX te va a representar menos regresos te va a representar menos quejas te va a representar más tiempo y más recomendaciones ¿cómo estamos funcionando actualmente con Telecare? que si eres asiduo a nuestras videoconferencias seguramente ya te conoces este esquema al día de hoy nosotros estamos haciendo todo el trabajo por ti ¿a qué me refiero? tú nos mandas los datos de tu paciente la audiometría y nuestro laboratorio se encarga de programar los audífonos estos audífonos se envían ya directamente al paciente y el paciente lo único que tiene que hacer con tu apoyo es bajar una aplicación y conectarse a Telecare si existiera cualquier problema con la adaptación algún ajuste o algo nosotros nos encargamos a través de Telecare de hacerle las modificaciones necesarias para que el paciente quede a gusto eso es lo que estamos buscando ahorita insisto nosotros te mandamos los audífonos programados se los mandamos directamente a tu paciente de hecho y ya lo único que tú tienes que hacer es enseñarle a ocupar esta aplicación para lo cual hay un montón de tutoriales que ya hicimos en nuestro canal de YouTube y lo demás déjanoslo a nosotros lo que queremos hacer por ti en este momento es que sea muy sencillo hacer negocio y que por lo menos notes que la tecnología en este momento nos está salvando la vida para ver si después de esta epidemia pues nos desenganchamos de esta creencia limitante de que tal vez yo no soy bueno para tal cosa los molesto con el micrófono por favor hay un micrófono ahí prendido listo ok entonces nuestro objetivo es ese que ustedes puedan seguir generando negocio de la manera más rápida y fácil posible y ya en resumen punto número uno el consumidor se está volviendo cada vez más exigente y esto no lo digo yo es algo que hemos dicho ya desde hace mucho mucho tiempo pero ahorita se está acentuando tiene un nivel de conciencia mayor sobre sus necesidades de audición no oigo nada me ayudan con el micrófono de nuevo por fin listo entonces el consumidor se está volviendo muy exigente porque ahorita ojo yo justamente en la mañana leí una estadística acerca del uso de Facebook el uso de Facebook se incrementó un 75% 75% o sea gente que ni siquiera había considerado tener Facebook ya tiene Facebook y ahí se enteran de todo entonces al tener una mayor cantidad de información por supuesto que se vuelve más exigente y tiene mayor conciencia también sobre sus necesidades de audición porque como se podrán dar cuenta ahorita ya están buscando cosas que sean compatibles con su telefonito celular que le den más características segundo punto como para cerrar esto ganar la carrera de esta industria se debe de basar y esto por favor espero que les haga sentido en la accesibilidad que tengas para tu paciente la empatía y el valor agregado que le des insisto accesibilidad empatía y valor agregado no podemos juzgar a nuestros pacientes porque no nos quieran ir a ver al revés tengo que ver de qué manera desde donde estoy lo puedo ayudar a resolver sus problemas y tercero Signia NX engloba productos que son totalmente resolutivos muy 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 resolutivos de fácil manejo y con la posibilidad de ajuste a distancia entonces no los quiero aburrir con el tema de Telecare no se aburrirían con el tema de Telecare porque es muy interesante pero todo está ya en nuestro canal de Youtube para terminar y acá te dejo un consejo que a mí me ha cambiado la vida en este tiempo de crisis no te puedes quedar estático eso es una realidad no podemos salir por supuesto que no pero pero por qué no darle la vuelta este tipo de crisis es un excelente momento para demostrarle a todos tus pacientes que estás pendiente de sus necesidades y créanme y se los digo por propia experiencia a veces un mensaje de texto de cómo estás hace la diferencia y los dejo con otro consejo de un webinar que tuvimos hoy en la mañana y que espero poder replicar en siguientes fechas y es tengo que empezar a trabajar con lo que ya tengo y lo que ya tengo son mis pacientes cautivos yo ya tengo una base de pacientes que ya me compraron algo por qué no rascar en esa base por qué no buscar en esa base y buscar por ejemplo los que me compraron tecnología Mycon o me compraron tecnología Vinax y ofrecerles Primax 2 o NX por qué no buscar en esa base y ver los que se quedaron en presupuestos y ofrecerles esta nueva posibilidad de envío domiciliado por qué no empezar a pensar que realmente como lo dije en un inicio somos el Amazon de los auxiliares auditivos que te lleva todo listo directamente a la puerta de tu casa y lo más importante por qué limitarnos a pensar que el paciente que me compró hace un año un prompt no puede comprarme ya un NX piénsenlo es mucho más saludable empezar a trabajar con lo que ya tengo con los pacientes que ya tengo que estar picando piedra en estos momentos porque como bien nos lo dijeron en la mañana y que se me quedó muy grabado ahorita va a ser muy complicado conseguir clientes nuevos es mejor irnos por lo ya conocido y trabajar con ellos y acercarnos a ellos y ver qué más podemos hacer por ellos y ya para terminar ahora sí definitivamente todo pasa y esto evidentemente también pasará muchísimas gracias déjenme quitar esto acá estoy es que tenemos que usar cinco palabras listo alguien está haciendo la tarea por allá ok no está bien está bien es parte de ok entonces no sé si tengo alguna pregunta algo que quieran saber algo sobre NX digo acá estamos todos está la doctora Catalina Huya Conectada está Fernando Flores está la doctora Hernández está nuestro jefazo Carlos Casillas está Benja también con nosotros si tienen cualquier duda por favor háganoslo saber Luis dice muchas gracias ok vamos a contar hasta 10 y si no acá terminamos no muchas gracias a ustedes por atender esta videoconferencia como les decía esta videoconferencia igual que las demás van a estar en el canal de YouTube y ya para que sea más fácil encontrarlas ustedes van a si se meten al canal de YouTube van a encontrar una pesteñita que dice webinars ahí le pican y ahí están todas las que hemos estado dando además en el canal de YouTube ya tienen otras dos pestañitas una con puros tutoriales de Telecare para que le puedan enseñar a su paciente qué es Telecare cómo funciona cómo bajar la aplicación qué le tienen que picar y para que también ustedes aprendan y hay otra carpetita en nuestro canal de YouTube que dice cómo usar mis audífonos ahí van a encontrar videos que están subtitulados en donde viene desde cómo cambiar la pila cómo cambiar el filtro cómo ponérselo cómo quitárselo cómo limpiarlo etcétera etcétera acuérdense el objetivo ahorita es tener la mayor cantidad de información posible entonces siendo las 5.41 de la tarde y si no hay más preguntas les agradezco muchísimo muchísimo su participación entonces los esperamos en el mismo lugar a la misma hora y pues espero de verdad que todos se encuentren muy bien con su familia y que salgamos juntos de esto muchísimas gracias GASMED connecting our senses gracias 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 Gracias.